Este es el Samsung Galaxy Z Fold 4 que se acaba de presentar de manera oficial en Nueva York y ya tenemos todos los detalles. Para empezar como siempre hablemos del diseño, como podemos ver tenemos esta línea muy elegante, muy bonita y sobre todo grande. Tenemos unas dimensiones abierto de 155.1 x 130.1 x 6.3 milímetros, como podemos ver estamos ante un teléfono realmente grande y creo que ese es el principal objetivo del Fold, poder ejecutar diferentes tareas que requieran de una mayor pantalla, tanto edición, contenido multimedia o de gaming y realmente ofrecer una experiencia disruptiva o diferente. Cerrado tendremos 155.1 x 67.1 x 15.8 milímetros y un peso de 263 gramos, realmente tenemos unas excelentes dimensiones tomando en cuenta que estamos ante un teléfono plegable. Por la pantalla encontraremos un panel principal dinámica AMOLED 2X de 7.6 pulgadas con una resolución QHD con una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Y por la pantalla secundaria tendremos un panel AMOLED 2X de 6.2 pulgadas con una resolución de 2316 x 904 píxeles y una tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz. Evidentemente las pantallas van a ser lo más importante y lo que más destaque de este equipo, así que Samsung le ha puesto especial cuidado justamente a estos detalles para ofrecer la mejor experiencia y más completa. Pasemos ahora con el corazón del equipo en la parte interna, donde encontraremos el procesador Snapdragon 8 generación 1 con 12 GB de memoria RAM y dos configuraciones de almacenamiento interno. Tenemos 256 o 512 GB. Esta configuración será más que suficiente para entregarte una de las experiencias más completas tanto en aplicaciones y juegos. Por el software encontramos One UI 4.1 basada en Android 12. Por las cámaras tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente de 12 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular de 123 grados. Y último lente de 10 megapíxeles con una apertura 2.4 para el telefoto con estabilización óptica. Por la cámara frontal vamos a encontrar dos linternaes de 4 megapíxeles con una apertura de 1.8 y la externa será de 10 megapíxeles con una apertura de 2.2. Pasemos ahora con uno de los principales problemas de los plegables, la autonomía. En este caso encontramos 4400 mAh con carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y ya también tenemos carga inalámbrica inversa. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $1,799 dólares. Por supuesto no es un precio accesible, ni mucho menos. Hay que entender obviamente a qué gama y a qué segmento va dirigidos. Así que realmente por todas las características que tiene este Fold, es una de las mejores apuestas sin duda alguna. Pero para nada es barato. Sin embargo, quiero saber qué opinas, si lo pagarías, si lo comprarías. Creo que realmente de todos estos plegables que hay en el mercado, por fin se siente una madurez. Y este especialmente, creo que es la mejor apuesta actualmente. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte. No olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.